Son ya muchos años jugando a videojuegos, que si Mario, que si Battlefield, incluso el juego este del tío del anuncio de los helados, bueno pues ese también. ¿A qué viene esto? Bueno pues porque han hecho falta 15 años de experiencia con los videojuegos para encontrarme un juego tan, tan cabrón. ¡Espera! Espera un momento, hombre, sí, ya sé la pinta que tiene el juego, espérate un segundito, hombre, que te he hecho un video, algo tendré que decir interesante, dame un segundo. ¿De qué va este pequeño juego indie? Bueno pues la cosa empieza bastante fuerte, veréis, somos el pequeño Isaac, un niño que vive junto a su madre en una casa apartada, en un hogar cristiano y feliz. O al menos eso era hasta que nuestra santa madre empieza a escuchar la voz de Dios en su cabeza, que le empieza a sugerir que estamos manchados con el pecado y que debemos ser purificados. Llega un momento en que nuestra madre nos quiere sacrificar y el pobre Isaac solo encuentra un lugar en el que refugiarse, el sótano. Y es aquí donde comienza la aventura de nuestro pequeño protagonista, nuestra misión, sobrevivir sobre todo, y atravesar el sótano, el lugar más horrible seguramente conocido en todo el universo. Y si amigos digo incluso peor que Silent Hill me parecería a mi, porque madre mía las criaturas que hay aquí, de auténticas pesadillas, que si zombies sin cabeza, que si cerebros, que si mierdas, que si... No puedo ponerme a describirlo porque no le voy a hacer justicia, pero es muy desagradable y muy muy escatológico en muchas partes. Pero lo peor es que llega un momento que se empieza a volver psicológico, al final tendremos que enfrentarnos a nuestra madre y muchas más cosas que no quiero revelar para haceros spoilers a los que queráis jugar al juego, así como a los 7 pecados capitales y un montón de figuras que son muy cercanas a Isaac y que realmente te van a hacer sentir muy muy incómodo. En cuanto a jugarlo, aunque en un principio pueda parecer más simple que el mecanismo de un botijo, ahí tenéis los controles básicos, lo cierto es que alcanza una profundidad bastante interesante. Como el escenario se genera aleatoriamente, cada partida nueva siempre se mantiene muy interesante, todo se genera nuevo, los jefes de cada piso, los objetos que nos vamos a encontrar, los malos que se van a generar en cada habitación, las habitaciones secretas... Tiene bastantes cosas chulas a explorar, podemos utilizar las bombas para abrirnos camino, llaves para abrir puertas, así como cofres... Tenemos una cierta toma de decisiones que se vuelve bastante interesante. Y sin duda alguna, una de las partes más interesantes, aparte de la dificultad del juego, que lo mantiene siempre interesante, es la generación aleatoria de nuevo de power-ups, es decir, los poderes que van a ir haciendo a nuestro personaje y que nos vamos a encontrar diferentes en cada partida. Veréis, Isaac ataca con lágrimas, sí, ese es su ataque principal, y podemos ir potenciando ese ataque, así como todo lo que rodea a nuestro personaje, con los distintos objetos que nos encontraremos en cada partida. Haciendo en alguna ocasión combos muy poderosos y muy interesantes, y que nos van a dar una experiencia, la verdad, muy muy divertida. Por favor, no me digas que... No, 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 esto, esto no está bien, esto no está bien. Y como podéis ir viendo, cada vez que potenciamos a Isaac, cambia un poco más el aspecto de nuestro personaje. Efectivamente, todo el humor del juego se basa en reírse de las desgracias del pobre Isaac. Sí, amigos, os vais a partir el culo y os vais a sentir como una mierda por ello. Así que, eso es todo, amigos, The Binding of Isaac, un juego muy adictivo, muy hijo de puta, y con un humor... Y con un humor que es para mandarnos a todos directos al infierno. Eso sí, sobre todo, diferente, que al fin y al cabo creo que es lo más importante y lo que más hay que valorar. Ahora mismo creo que está a dos euros y medio, si no me equivoco, y no se ha acabado ya la oferta. Así que aprovechar, ya sabéis, ofertas de Steam, verano y todo maravilloso. Por último, ¿me han pagado por hacer este vídeo? Porque incluso parece un poco publicidad. Bueno, pues la verdad es que no, no me han pagado nada. Coño, dejame un like, al menos, porque si no me están dando nada, pues algo me... ¡Gracias!